Buenos días, hoy es domingo 27 de marzo del 2022 y estamos aquí muy bien acompañados o mejor dicho yo vine a acompañar aquí al comandante César Montes que todos sabemos que está detenido aquí en Mariscal Zavala. Yo le decía al comandante César Montes que debido a que los medios de comunicación están comprados por la oligarquía, absolutamente tienen al pueblo desinformado. De viva voz nos gustaría saber para que la gente sepa exactamente por qué él está aquí. Ya lo sabemos, pero qué mejor que en breve si alguien viene y te dice César, ¿por qué está aquí preso, detenido en la cárcel de Mariscal Zavala? ¿Qué le dirías así en breve? Pues por toda una campaña que hay de parte del gobierno central, del ejecutivo, concretamente el presidente Yamatei, que dijo que era prioridad número uno de su gobierno detenerme. Me pagó una cantidad millonaria para que un grupo delincuencial me secuestrara de Guerrero, México y me trajera en 24 horas a la frontera. En 24 horas no puede haber un proceso de extradición, nunca. La lógica lo explica que yo, si a las 12 del día estaba en Acapulco Guerrero y a las 12 del día, al día siguiente estaba en la frontera, no hubo ningún proceso, no hubo ni tiempo de que alguien se comunicara y mandara decir, sí, él es fulano de tal, lo identificamos y entonces tienen derecho a la extradición. Yo no fui extraditado, fui secuestrado y fui detenido ilegalmente en Guatemala porque una banda delincuencial de México me trajo aquí. Y me acusan de un hecho que nunca cometí. El hecho es la muerte de tres marinos en Semuy 2, el sur del Estor, y el intento de matar a otros tres marinos ahí mismo. Entonces la acusación es inicial, la acusación es que yo fui el autor del asesinato de tres marinos, intento de asesinato de otros tres, y que además de eso estaba en asociación ilícita con gente armada. Todo eso se ha, a lo largo del juicio se ha demostrado como una falsedad, pero para acumular y hacer más grande el hecho pusieron a los campesinos que son víctimas, los quechíes que son víctimas, unas señoras que son doña Olivia Coy, que está herida por vaga del ejército en el fémur, su nuera que la ayudó, la esposa de su hijo, pues que es su nuera, y otras vecinas que no tienen nada que ver. Entonces, es un caso inventado, y es un caso, soy un preso político, lo están haciendo por represalia, para como un poquito de venganza, para equiparar por qué la CICIG metió preso a varios militares por crímenes de desahumanidad. Yo no tuve nada que ver con Guatemala desde 1978, cuando viajé a Nicaragua a votar a Somoza. Posteriormente ya había quedado en El Salvador, volví a Nicaragua, fui a Vietnam, nunca regresé a Guatemala hasta los Acuerdos de Paz. No tengo nada que ver desde el 78 con nada del enfrentamiento armado interno. Desde el 96, que vine para la firma de los Acuerdos de Paz, me quedé en Guatemala, y al 97 fundé una organización que se llamó Fundación Luis Augusto Turcio Lima, que era una fundación inicialmente, pero creció numéricamente tanto en cada comunidad, que esa fue mi actividad. Claro, pero has ayudado, has ayudado a muchas comunidades, y yo creo que por eso es que te quieren relacionar, o sí o sí, con los campesinos, que tú siempre has estado asesorando y ayudando, te quieren relacionar directamente, porque según entiendo, ni siquiera cerca de donde se cometieron los hechos estabas. Yo estaba a más de 200 kilómetros de distancia de los hechos, cuando estos hechos sucedieron en Semui, tenía un año sin comunicación con Semui. En Semui 2 no hay señal de teléfonos, hay que salir de Semui 2 y subirse a unos cerros. Como para haber dado órdenes desde lejos. No pude haber dado órdenes, no fue una cosa planificada, fue una cosa fortuita que ocurrió ahí, y fue una cosa que yo he declarado frente al tribunal, diciendo que fue una legítima defensa. Balearon a una señora, balearon a otro muchacho, otro señor, y entonces la gente respondió, en legítima defensa, porque estaba defendiendo ahí en Semui su casa. La gente de Semui no fue al ejército, al cuartel del ejército, el ejército mandaron ahí a la aldea. La aldea esa nunca tuvo problemas, desde los acuerdos de paz tenían 25, 24 años, más o menos, 23 años de estar pacíficamente ahí, y la única cosa violenta que hubo fue que cuando llegó el ejército, pasó en embosados con pasamontañas, y cuando regresaron de la montaña, entonces encontraron a la gente que no estaba ahí para bloquear al ejército, estaban ahí porque había una campaña de vacunación. Lo comprobamos en el debate, entregamos la constancia de que el Ministerio de Salud pidió que estuvieran las madres con sus hijos. Las muertes ocurrieron en la escuela, donde estaban el centro de la aldea, donde estaban todos ahí reunidos, y la gente lo que hizo fue preguntarles por qué vinieron aquí, por qué no coordinaron con el COCODE. Según los acuerdos de paz, los COCODE son la máxima autoridad, ustedes tienen que estar con nosotros coordinando. Y además de eso, no tienen por qué usar pasamontañas aquí, que aquí no hay frío, aquí hay un calor muy tremendo, arriba de 27 grados de calor, entonces era imposible que se justificara que usaran los pasamontañas. Aparte de tu persona, ¿cuántas personas, cuántos más son los que están presos por esta situación? Hay como cinco mujeres y cuatro hombres, y de dos hombres solo hay uno, uno que está acusado de haber usado una escopeta, de haber disparado, los demás no, que alguno de ellos está preso, uno que se llama Pedro Chup Chup, porque es hermano de Agustín Chup Chup, que sí fue el que disparó contra el sargento y contra el... O sea que parejo, solo han relacionado a la gente y sin ninguna prueba los tienen presos por el hecho. Las señoras que tú me dices, aparte de que son indígenas, son mujeres, y ya tienen cierta edad, ¿verdad? ¿Tú quieres que de alguna manera nos organicemos nosotros? Yo quisiera que hubiera una visita de las mujeres que están libres a las mujeres que están presas. Son unas mujeres muy heroicas, han estado ahí sin recibir ayuda de nadie. Incluso las organizaciones de mujeres han preferido defender los problemas así de casarse del mismo sexo o todo lo LGTB, y no atiende ninguna organización de mujeres, ha apoyado debidamente a las mujeres de... ¿Tú sabes en dónde es que están detenidas? Están detenidas en... Las mujeres están en Santa Teresa, según tengo entendido. Pero eso se averiguó fácilmente. Lo que quisiera decir es que son unas mujeres heroicas, han estado ahí resistiendo. Han estado incluso con la moral en alto y se han presentado todo el tiempo. Y es una de las más grandes ignominias del Ministerio Público, es acusar a las víctimas de ser victimarios. Claro, porque sabemos que definitivamente en Guatemala, si no se tiene un buen abogado, las cárceles se seguirán llenando de gente inocente. La verdad es que estamos de fiesta, porque tú bien sabes que otro de los perseguidos políticos ha sido Bernardo Caal, quien hace dos días salió y todos los habitantes del río Cabón están de fiesta, ¿verdad? César, sabemos que en dos días es tu audiencia final en donde se va a decidir tu destino, tu suerte. ¿Qué nos dirías, por ejemplo, si no sales absuelto? Bueno, que es una sentencia de muerte la que están diciendo. Yo ya lo dije en el tribunal, no puedo estar 50 años preso, porque eso quiere decir que voy a morir en la prisión, porque tengo 85, entonces no puedo tener 130 años de edad cuando salga. O sea, incluso si me deran una condena más baja, como le han dado a otros presos que están aquí de 30 años, pues no voy a salir a 110 años de aquí o 111 años de aquí de edad. Yo por eso le dije claramente al tribunal, o me dan la libertad o me dan la muerte. Es más, he dicho francamente a través de muchos medios que lo que está haciendo el Ministerio Público es decir, bueno, no tenemos la pena de muerte, pero condenemos la muerte ahí. Entonces yo mejor le digo al Ministerio Público, hagan lo que tienen que hacer, ya restablezcan la pena de muerte y mátenme, porque yo no voy a estar aquí 50 años ni 30 años preso. Yo soy absolutamente inocente, no estuve en el lugar de los hechos, no instigué que esos hechos ocurrieran, no pude dar órdenes ni antes, ni durante, ni después por medio de teléfono, porque no hay señal ahí. El Ministerio Público incluso en el último momento dijo que renunciaba a, creo que ocho testigos más que quería presentar, porque los había estado llamando hace muy y que no había podido tener comunicación porque ahí no hay señal. Lo hicieron de una manera estúpida, además de una manera que ellos mismos se contradijeron de haber estado diciendo durante un año y medio que yo llamé por teléfono hace muy, que yo di órdenes hace muy, pusieron un testigo falso, que lo vamos a procesar, porque es un testigo que compraron ellos el testigo Zeta, que dice que oyó lo que hablaba en el teléfono Agustín Chuchú conmigo, no hubo llamada de Agustín Chuchú, y si hubiera habido llamada, él estaba a cinco metros de distancia, no pudo haber escuchado la conversación. ¿Cómo te ha tratado la vida en este año y medio que has estado detenido, que has estado privado de tu libertad? Bueno, he estado en Matamoros durante ocho meses y eso ya se va a publicar en México, probablemente este mes, mi libro, que es un libro de cartas desde la cárcel, que empecé a escribir ahí en Matamoros, en donde fui agredido permanentemente por un sicario que tenía la orden de matarme, pero no dio el motivo y siempre estuve cuidándome. Y finalmente, debido a esa situación, fue que decidieron los jueces, la juez que estaba ahí decidió trasladarme a este centro penitenciario de Beriscal Zavala, en donde estoy muy seguro, a pesar de que aquí hay mucha de las gentes que estuvieron en el enfrentamiento armado interno, enfrentados conmigo, pero como ya la mayoría de todos ellos son a otra generación, no son los que me enfrentaron. Los que me enfrentaron aquí apenas está Mauricio López Bonilla y está Otto Pérez Molina, pero de ahí los demás son de otra generación que no estaba yo en Guatemala cuando ellos estuvieron en el ejército. Entonces, por lo tanto, cuento aquí con mucho respeto de parte de los exoficiales del ejército, exsoldados del ejército, excomisionados militares y exmiembros de las PAC. Todos me respetan. Pues quiero decirte que también nosotros, todos tus compas, te queremos, te respetamos, y en nombre de todos los que quisieran estar con este privilegio que tengo aquí, de abrazarte y de decirte que, pues que Dios mediante, todo va a salir bien, te doy un abrazote. Gracias. Gracias.